Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Guarzone. Vamos a echar una partidilla en la isla de Renacer con Sidri. Y mientras este estaba estremeando, pues nos ha hablado un chaval ahí, un tal Alex, que es ruso. Y nos ha pedido hueco para la partida, así que lo hemos metido. Y bueno, se ha llevado una gran impresión porque la primera partidaza. Así que nada, suscribiros, dadle a like si os gusta y nos vemos en el próximo. A todo esto. No tenemos el chat de grupo... No, no nos escucha. Bueno, pero te está escuchando. Ah, no, claro. Nos escucha por el stream, pero no... le tengo un poco de delay. Un poquillo solo. Vamos ya. Un poco de delay. Opciones, sonido, chat de voz, sí. Sí. Silenciar todos excepto grupo. Dispositivo de chat de voz. Pulsar para hablar. Ahora, ahora. Chat de voz, pulsar para hablar. Correcto. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Se me escucha, ¿no? ¿Correcto? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Doble oro. Vale, no hay peña aquí, hombre. Ahora el tema, el tema, el tema, el tema aquí... Se me ha hecho por el otro juego, si no, si no. Sí, sí. Sí, sí, vale, vale, perfecto. Si salimos, morimos, morimos. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, bueno, bueno. No se va para tanto. Con que esté aún vivo, da igual. Voy a tener que dar uno vivo. Vamos a por... Mira. Wow, V. Vamos a por... Uf, uf, qué rico. Lo más cercano. Joder, no hay nadie aquí, tío. Vamos para aquí. Que hay peña allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí aquí? Vamos, vamos, ¿dónde está aquí? Marca azul, noroeste. Marca azul, noroeste. Noroeste, noroeste. Está allí la peña. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una lema que me sepa amar. Qué susto. Venialo bien. A ver, un segundo. Joder. Hostia. Vamos, vamos a marcar azul. Vamos, vamos, vamos. Ah, correcto. Por eso me iba blagueado. Disparo, disparo. Disparo, es aquí. Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca, aquí. Dirección. Abajo, abajo, abajo. Los veo. ¿Dónde abajo? Marca, hostia. Muerto uno. Marca, marca. Muertos los dos. ¡Abajo! No, cabrón. No sabes marcar, hijoputa. ¡Ah, aquí te ya marca por falar de grupo! La merda. No lo ves en coxión, ¿eh? No te acampan. ¡Bueno, ¿qué hay aquí? ¡Es navidad! ¡Es navidad! ¡Venís aquí! ¡Navidad! Hostia. Mira, 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 mira. ¡Navidad! ¡Navidad, navidad! ¡Dulce navidad! ¡Ti, ti, 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 ti! What the fuck? Eh, eh. Tiros. Tiros. Tío, no me jodas que no hay ninguna... puta arma decente, tío. Ainda ha empezado ahora partida. Son todas armas de usual. Vamos a... Aquí, sí. Vamos a hacer el contrato. Acabar. Vale. Aquí debe de la peña. Vamos, vamos. Ya, ya, ya. No. No, no. Por ahí, por ahí, por ahí. Ah, UAV. Sí, sí. UAV. Vale. ¿Dónde hay peña? No hay nadie aquí. No, hola. Aquí. No. Vamos allá, entonces. No cuyo vamos a contar más, Dios. Eh, tiro a UAV, eh. Ahí está el tuyo. Ahí está el tuyo. Arriba, arriba, arriba. Ojo, eh. Me va. Vamos arriba. Eh. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? No, no lo sé. Desde arriba, creo. Desde arriba, creo. Vamos. ¡Sorjado enemigo en camino! ¡Encima tu, ah! ¡No! ¡Date raro, date raro! Si quieres, esta es la ocasión. Placas, placas dos. Vaya, bueno, bueno, es muy bueno. Joder, con esto no tengo cero, ¿no? Vamos la puta. Tengo que volver a poner lo de marcar, ¿eh? Sí. Está limpio esto, esto está limpio. O tengo un fantasma, vamos. Tira UAV, tira UAV. Tira, tira. Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Aquí. Vides, 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 vides. O puedes quedar ahí. ¿Dónde estás tú? Tienes gente ahí, Alfons. Claro, claro, claro. Arriba, justo. ¿Dónde está Alex? Todo aquí, joder, no hay nadie. Vamos, vamos, vamos. No se deje morirte. Un menos. Dos aquí arriba. Dos arriba. Tira UAV. Placas, 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 placas. Buenas. Escuchate ahí, escuchate ahí. Tres UAV, eh. Vale. Peñalí. ¿En dónde en el contrato? Una marca azul Vale, vale, vale Gente en la azul, ¿eh? No, les go Este es UOV No Comprado Vamos a ver si hay una, compro UOV Está aquí, está aquí Compro UOV Dos tipos ahí Está quedando un tipo no... Abatido Muerto Vamos, vamos, vamos para dentro Un tipo, un tipo aquí ¿Dónde estoy yo? No sé si arriba o arriba En el tejado En la esquina Abatido Muerto Buena Otro draft ¿Dónde es Alex? ¡No! ¡Fuck ya! Viene más gente, viene más gente Viene con el gas Vale, vale, aguantamos, aguantamos 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 Te viene más gente Cae un, eh Cae un encima, un encima Vale, 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 vale Tranquilo Tranquilo Dos No te he yao De todo No, no, no No, no, no En 300 Ese está muerto No Arriba no te he yao No te he yao Tien En este edificio Hay dos O no sé que sea del boss Dos no te he yao Dos no te he yao Dos en tejado Acabo de plantar algo No te he yao de todo No va a ser difícil Sí Sí, sí Vaig a baixar por las escaleras Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Hay otro, hay otro Tengo que pagarme el resto Si querés que baig Es donde se paga en la tienda Home, claro Otro, otro Cuidado, cuidado Subimos a la B Sí, sí, sí Está en la esquina Está aquí Muy buena Y de la tienda Que te hayas detrás Ahí vamos a la tienda Ahí, ahí Rápido, rápido No, no Rápido que veamos gas Comprad No Peña aquí Pasos Creo Aguanta Aguanta Arriba A derecha No es difícil Drio Claro Buena Cuidado Cuidado Placas, placas No puedo No puedo No puedo Toma GG GG Let's go Se me gusta, chavales Dando todo por el equipo Buena 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 Con la skin De payasito No puedo